Hola, cariño, guantes, botas de puntiacero, la alambra de Taguro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. In the dude. Ni que... Nama. Que... Wymbo... Dice. Se han encontrado dos pequeños mineros. Ja ja. Di San Antonio. Si los han salvado. Los dos mineros de Chile se han encontrado. Je je je. Ce je. Han sido salvados por los palcos. Jo. Una experiencia inolvidable para las criaturas. Más rica. Estamos grabando, estamos grabando. Esto es histórico. Un ejemplo de cómo había estado el tío Minero. Seguimos. Lamentablemente no se puede ver todo con claridad, pero nosotros que estamos aquí se aprecia. Estamos, ahí llegamos. Aquí es la altura. Plan. Plan. Avanzamos. Aranzamos. Avanzamos. La nueva de como... ¿Estarός duros rec van. Mt. Un año. Los reinos nos mercen. unite. Más chiquitito. Más chiquitito. ¿Ya puede una vez saquemos? Vaya nomás que yo me quedo. Cuidado. Acaban de descubrir. Once, once. Para los choros. Aquí hay oro. A ver, va a tocar la niña. La minera rescatada tocó el oro. La veta es esta. ¿Cuál es la veta? Esta es la que va aquí. Es vestilla porque es delgada. La veta es más grande. ¿Y dónde está el oro aquí? Dentro de las piedras. Llevándolo para procesarlo. Hay que molerlo, procesarlo. Y ahí les trae. Hemos encontrado oro, amigos. Ya no regreso a Guayaquil. Me quedo acá. Avanzamos. A ver si encontramos oro. Seguimos avanzando. Ya estamos llegando casi al final. Se calcula que este recorrido es de 500 metros. 500 metros. Hasta acá. Si se nota que hay bastante humildad. Si se nota que hay bastante humildad. Una foto con el minero. Unas finge. No. Ahí está en Pilate. No es searchable. Aquí. Es circle 8 german. ¿Qué pasa con la misión de obviamente estos cinco? No se wyk 이번. Se rook el en Millionkok. Esto está en el plan de 2021. Una foto con los autopsias de nuestro feedback. Miren para acá. Ola diga. Hola, ola, ola, ola. ¿Diana? Hola, ola, ola ola. A Sabina. Ah, estos manga que se usa hoy. Todo bienimientos. Fue nueva. Ya la construcción no lo ven y el dinero está aquí, ya son de otra manera, más grandes. A motor han de ser, ¿no? Los nuevos, a motoras. Ahorita ya con esos vagones, ya hay que adelantar tres, cuatro, cadena en ahí, y la motora empuja igual. Y un solo minero no más se encarga de llevarlo. Hasta con chofer tienen ahora en... Con todo lo de ahí. Hay otra la torre, hay un pinche. Mira, mira, él es encarga de... Está la explicación de eso. Y si quedan residuos de mineral con la pano... En el bolsillo se van llevando. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí se acaba. Bueno, está cayendo agua, si sigue cayendo agua, Amigos, le cortamos la grabación, verán. No vamos a arriesgar el equipo, seguimos avanzando. Así vemos, lamentablemente no se puede ver. Ouch, ouch. Con flash, ya está. En sucio las... ¿Cómo? Con flash, póngale cualquier... ¿Aca? Sí. Y ahí como la... No se prende. Ahí fue. Ya. La ayuda tecnológica. ¿Cuántas toneladas de oro sacaron de esta comida? Claro. ¿Cuántas vidas? Claro. Porque morían también. Entonces, el oro de los de haber llevado. Claro, desde el tiempo de la colonia, los españoles se lo llevaron. ¿Cuántas? No se traen. No se traen. ¿Qué? 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 No te cobo tanto. Allá. ¿Qué? ¿Qué? No, el gas de la fórmula, el otro tipo de gases. Eso uno sigue. ¿Qué es lo que se está hablando? No, no se va a ver. No avanzamos por la presencia de gases, ¿no? Es el problema acá de la salud. ¿Qué es lo que se está hablando? No, eso es por hoy día. No, no, no se va a ver. Bueno, vamos. Media vuelta y hasta aquí llegó el recorrido. No ha habilitado más de allá. Yo a la vez que salen bien solo hasta acá. No ha habilitado ni estoy ya nada al lado. A ver, creo que tiene más de 800 mil metros. Estamos, hemos concluido el recorrido. Vamos de regreso. Bueno, ya no se ve. Aquí está la luz. Gracias, padre. Y así tenía que salir. 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 Y así tenía que salir.